hoy arroz con calamares con mi receta a un kilo de calamares los limpiamos bien yo los compré enteros estaban de oferta así que aproveché vos los podés comprar ya limpios porque vienen por un lado los tentáculos y por el otro lado el cuerpo del calamar que se utiliza también para hacer rabas una vez que está totalmente limpio y en una tabla los cortamos y los reservamos también cortamos un morrón y 1 o 2 cebollas y 3 cebollines o cebollas de verdeo en un wok yo uso un wok vos podés usar una cacerola ponemos un poquito de aceite agregamos la cebolla y agregamos el morrón salpimentamos y dejamos que reahogue un poco agregamos nuestros calamares que ya teníamos previamente limpios y cortados y mezclamos agregamos más pimienta igual eso es a gusto y dejamos hasta que se cocine calcula unos 15 o 20 minutos así revolviendo cada tanto yo le agregué pimentón ahumado y un poquito de páprica igual vos le podés poner los condimentos que más te gusten agregamos 4 tacitas de arroz fíjate el tamaño de la tacita si no haces un montón integramos mezclamos todo aprovechamos ese juguito que tiene los calamares y agregamos el cebollino cebolla de verdeo que ya teníamos previamente picado y un vaso entero de vino blanco y un vaso entero de agua un poquito de condimento para arroz si no tenés no pasa nada mezclamos y dejamos que se cocine el arroz junto a los calamares vamos revolviendo de a poco lo que sí tenés que fijarte que no te falte el líquido a medida que se va cocinando el arroz te puede faltar de última le agregas medio vasito más de agua yo no lo necesité con las cantidades que te dije estaban más que suficiente mira lo que es eso súper cremoso rico con los calamares quedó increíble acordate de darle like y seguirme y suscribirte a mi canal